Hace nueve meses la Argentina y el mundo viven bajo la dispersión de un virus invisible y desconocido sobre el cual la ciencia médica no sabe con exactitud su modo de actuar. Modificando la conducta humana, el coronavirus llegó para quedarse y hasta el momento las únicas herramientas con las que contamos son el lavado de manos, higiene y ventilación de ambientes y el distanciamiento interpersonal de por lo menos dos metros. No abrazarse, no besarse, no estrechar las manos, solo nos quedaron las miradas, con infaltables tapabocas que nos previenen del contagio. La vacuna está en pleno desarrollo, pero mientras se aprueba, el virus sigue entre nosotros. Ante esta situación, el gobierno de General de ESA ha dispuesto una estrategia sanitaria que va en busca de aquellas personas que desde los distintos barrios no llegaron a testearse aún por diversos motivos. Los operativos de ampliación diagnóstica nos permiten ir un paso adelante del crecimiento exponencial del COVID-19, por lo que con nuestro equipo de salud, a través de test rápidos, desarrollará un control sanitario compatible con el virus de la pandemia. La vacuna está en pleno desarrollo, pero es una crisis de la pandemia. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Pero ustedes son un papel importantísimo en esto Así que fuerza, ánimo, deseo de todo corazón Ya no habrá una pantalla entre los dos Y un tema, Romina, que no es menor y que seguramente lo tuviste en cuenta al momento de aceptar este sillón O postularte para este sillón Era la familia, ¿no? Cómo dividirse Porque también como esposa, como mamá, como trabajadora en lo tuyo ¿Habrás pensado eso o no? Y la verdad que sí Y vos sabés que estábamos con mi marido en la lista Y era Mami, me cuidan los chicos Tengo que hacer tal cosa Y bueno, mi mamá Y tráemelos ¿Qué iba a decirme ella? Exacto Y por suerte ella también me apoyó Me los cuidaba Si bien no iba a las reuniones junto con nosotros Ella me apoyaba cuidándome a Francisco y a Valentina Valentina en su momento tenía dos años Era chica Bueno, y eso hace que también, más allá de todo, vayas tomando la experiencia en saber que tenés otras facetas que por ahí no las conocías tal vez Sí, también Y bueno, y tu esposo obviamente te apoya en esto, ¿no? Sí En todo momento, desde el principio, me apoyó en estar acá y me apoya también porque él es el que me trae Yo no sé manejar Entonces él me tiene que traer, veníme a buscar, me espera Bueno, pero eso es tan lindo, Romina, porque es un proyecto de vida que arrancaron juntos Y esto, forma parte de ese proyecto de vida, es lo que vos querés hacer y está bueno eso Está bueno Que te acompañen, que te apoyen Sí Eso es buenísimo Vos sabés que siempre a cada concejal entrevistado Hacemos un poquito los deberes Y hacemos cinco preguntitas que es un ping-pong Muy simple Pero en este ping-pong Son cinco palabras De las cuales te voy a pedir que cuando yo te nombre palabra por palabra Las definas o lo primero que te venga Lo que sientas O lo definas como vos quieras Pero esa es la idea, ¿no? Ping-pong Por ejemplo, una de las palabras, son cinco dijimos ¿Qué significa o qué te lleva a sentir o pensar cuando te nombran la palabra participación? Participar Que cada uno exprese su pensamiento Y a la vez también ser aceptado, ¿no? A mí me gusta participar y ser aceptada Y me gusta que me digan No, me parece que así no es Y también que me digan Está perfecto De hecho, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? El disenso, que es tan importante Llegar Disentir es sano Porque se llegan a buenas cosas Sí La otra Familia Que me apoye Y que esté siempre atrás mío En las buenas y en las malas Diciéndome Si, Romina, seguí adelante No, pará Me parece que no Y espero que siempre esté conmigo Y una guía Sí ¿Equipo? El trabajo en equipo Me gusta trabajar en equipo Y debatir y decir las distintas opiniones Y expresar todo para llegar a un bien común ¿Compromiso? Compromiso La verdad que Hay que estar comprometido ¿Sí? Ser responsable Y darle para adelante Y la última Porque vamos poniendo palabras Que por ahí Las relacionamos con la persona En este caso Con el concejal que está en este momento Y la última es común para todos Generaldehesa Generaldehesa Para mí Generaldehesa Lo llevo en el alma En el corazón Y la verdad que son mis raíces Y por más que esté En el pueblo de al lado Nunca Voy a dejar de estar acá Ni de sacarme La camiseta De Generaldehesa Que lindo lo que decís Romina Agradecerte profundamente Que nos hayas recibido Acá en este recinto A todas les digo lo mismo Pero me gusta expresarlo Un recinto totalmente hermoso Donde hay gente Muy capacitada Capaz Buena gente De eso se trata ¿No? Un equipo de buena gente Así que gracias Por estos minutos Que nos diste No, por favor Gracias por venir Gracias Gracias Gracias